Bienvenido Aries, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María y estoy aquí para regalarte una lectura semanal para que tengas la energía y los próximos acontecimientos para ti en estos días. Espero ayudarte en esa situación que tienes en este momento. Mi nombre es María, bendiciones. Comienzo con un mensaje de Los Ángeles, Aries, un mensaje para ti. Escúchalo porque es importante. Estas lecturas son generales, pero siempre hay algo que está destinado para ti en este momento, ya que las casualidades no existen y si has llegado aquí es por algo. Bien, vamos allá. Comienzo con un mensaje de Los Ángeles. Ópalo, tus hijos de la tierra y el cielo son felices y disfrutan de los cuidados de Dios y de Los Ángeles. Este es un mensaje muy concreto a personas que han tenido algo importante con los hijos y te están diciendo claramente que tienes ahí esa bendición y esa protección divina. Que no tengas miedo, no sientas miedo porque todo está bien y todo está cuidado, protegido con esa divinidad y con esa luz divina. Bien, bendiciones. Vamos a comenzar con esta lectura. Voy a dejarte esta cartita aquí para que la tengas. Eso es. Con tu lectura, perdón, vamos con esta baraja primero, que me gusta más el mensaje. Te daré los números de la suerte al final de la lectura. Para Aries, ¿qué mensaje interior, mensaje superior debe recibir Aries en este momento? Vamos a sacar dos. Conexión con esa divinidad y da el paso. Es posible que en este momento haya muchos Aries pendientes de dar un paso importante. Y fíjate que tanto un mensaje como el otro conectan, en este caso, de una forma tan bella, en la que te animan a dar el paso ya que estás protegido y nada puede dañarte. Recuerda, con la luz, con amor y con esa buena vibración nada podrá dañarte. Es posible que tengas la necesidad de dar pasos quizás hacia una evolución espiritual, quizás a tomar ciertas decisiones que han podido ser complicadas en el pasado, pero te están diciendo, da el paso, tienes esa luz divina, tienes ahí esa protección y vas a sentirte muy bien con esa conexión. Es posible que necesites rezar, meditar, conectar con esos seres de luz con los que tú puedes conectar habitualmente, sean cuales sean, sea el universo, sean los ángeles, sean dioses hindúes, no importa. Conecta con esa energía divina que para ti es importante, en la que le tienes fe y te ayudará a dar ese paso. Ese paso, fíjate, además te lleva hacia el éxito, hacia la abundancia, hacia recoger la siembra que tanto tiempo llevas cosechando en este momento. Es un camino que va a ser difícil probablemente, pero cuando des el paso no habrá marcha atrás y te sentirás poderoso o poderosa con esa situación y con esa decisión que tienes que tomar en este momento. Bien, continúo con la lectura para Aries. Puede que vaya encaminada hacia el amor, hacia esa toma de decisiones, no lo sé, hacia diferentes puntos. Vamos a ver qué tienen que decirnos las cartas para Aries en este día de hoy. A ver hacia dónde nos lleva esta lectura. Y vamos a conectarlas. Noticias. Te hablan de noticias, de cosas que puedes enterarte y que puedes entender. No solamente cosas como que vas a recibir, sino que cosas que puedes comprender que antes no comprendías. También te hablan de que vas a adquirir una sabiduría y que incluso has adquirido una sabiduría en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, muy importantes. Y no solamente a nivel terrenal, sino también a nivel espiritual, a nivel de quizás metafísica. Es posible que tengas la sensación o que tengáis la sensación de que ahora de repente entiendes muchas cosas que antes no entendías y que te parecen completamente naturales cuando hay muchísimas personas que no son capaces de comprender. En este momento muchos de los Aries os estáis dando cuenta de que sois personas maduras, de que sois almas viejas, como se suele decir. Y te están hablando de que esos pasos que has ido dando recientemente en estos últimos tiempos, para algunos habrán sido meses, para otros quizás años, en estos momentos te estás dando cuenta de que ese avance que has adquirido y que has recogido con este tiempo ya no tiene marcha atrás precisamente, pero sí que eres consciente de que vas a dejar atrás muchas personas que a lo mejor ya no encajan contigo, que a lo mejor ya no vibran en el mismo tipo de energía, ni son iguales a ti, ni tenéis esos mismos intereses, porque tú has evolucionado, has pasado a otro tipo de emociones, a otro tipo de vibración y que ya no va contigo ciertas cosas. Por otro lado también te hablan de empezar a disfrutar, quizás has estado un tiempo alejado de la muchedumbre, de ciertas personas, de hobbies que a lo mejor tenías en el pasado, y es posible que vayas a empezar a sentir que empiezas a conectar con algunas personas que no habías conectado anteriormente, incluso que vas a empezar a sentir conexión con personas que ni siquiera te hubieras imaginado poder conectar en un pasado. Y fíjate, ahí te aparece como una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo sitio, un nuevo bucle energético en el que te vas a sentir cómodo o cómoda, donde te vas a sentir que eres bien acogido. Es posible que algunos empecéis a ir a algún tipo de eventos, algún tipo de terapia o algo concreto, donde empecéis a sentir que eso es vuestra nueva familia y es vuestro nuevo núcleo de amigos, de sociedad, familiar en algunos de los casos. Por otro lado, también a nivel, por ejemplo, amoroso, están hablando claramente de que próximamente, con estos cambios de luna que va a haber, incluso con el nuevo eclipse, están hablando claramente de que va a empezar a fluir tanto la parte económica como la parte emocional. Algunos de los aries tenéis ahí esa parte económica un poco atascada, a pesar de que estáis haciendo lo que debéis hacer para conseguir que esa economía sea sólida, sea estable, sea fructífera y demás, puede que la veáis bloqueada, pero no te preocupes, te hablan de que es un momento de construcción, estás volviendo como a construir ese pequeño imperio y no te preocupes que esas primeras piedras ya las tienes puestas. Próximamente tan solo te queda acabar esa pequeña construcción y volver a recoger eso que has sembrado. Pronto esa fluidez económica y esa fluidez emocional empezarás a vivirla más intensamente. De hecho, te dicen, por ejemplo, a muchos aries que estáis buscando empleo, cambios de empleo, mejoras de empleo, próximamente vas a tener nuevos comenzos. Y las personas que buscan ese nuevo amor, una nueva persona, algo así, te están diciendo que en este momento los elementos de aire para ti serán muy positivos. Signos de elemento aire pueden acercarse a ti y en este caso con ese elemento o ese elemento muy fuerte dentro de su carta natal te están diciendo claramente que pueden ser campanas de nuevos comienzos, de nuevas relaciones y de nuevos romances. Y además te dicen que para ti va a significar un cambio positivo esos nuevos comienzos y esas nuevas relaciones. Por otro lado, también te hablan de que ha llegado el momento de empezar a ser libre, de empezar a soltar cierta carga, porque veo aquí muchos aries que se sienten en un momento como con agobio, malestar, que les pesa, que os pueda doler la espalda, que lleváis demasiada carga y demasiada responsabilidad. Y ha llegado el momento de soltar esa carga y empezar a ser un poco más libres. Muchos lleváis con esa carga demasiado tiempo, demasiado tiempo. Sobre todo estos de aquí que están pensando en una persona concreta del pasado, que buscáis esa noticia, esa información, algo que de alguna manera os vuelva a conectar con esa persona con la que os habéis desconectado y habéis perdido esa conexión. Quizás alguien del pasado del que no tienes respuesta, quizás alguien del pasado en quien todavía sueñas, todavía amas, no tienes información, no sabes nada y no sabes si esa persona va a regresar. En este caso te están diciendo claramente, deja de agobiarte con eso, déjalo a un lado, porque esos nuevos comienzos, esa nueva construcción que estás montando a tu alrededor, que estás formando a tu alrededor, te van a traer lo que tú estás buscando. Deja eso que ya no te hace feliz y que lo único que te hace es mantenerte en ese estado de agobio y es que precisamente está entorpeciendo ese crecimiento personal y ese crecimiento espiritual del que hemos hablado en un primer momento. Y bien, te voy a dar esos números de la suerte, Aries, y tienes el 11 y el 5. No olvides suscribirte, aquí abajo, bendiciones. Bienvenido, Scorpio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María Tarotista Profesional y estoy aquí para regalarte predicciones sobre tu horóscopo para estos próximos días. Espero que te encuentres muy bien y que disfrutes de este mensaje. Te recuerdo que son lecturas generales y que tienes que acomodarlas a tu propia situación. Si no resuena contigo en este momento, no te preocupes, déjalo pasar, pero escucha este mensaje ya que las casualidades no existen y si has llegado aquí es por algún motivo. Bien, vamos a comenzar con una carta que va a ser la que nos rija esta lectura, en este caso. Una carta que va a ser la más importante y al final de la lectura te daré tus números de la suerte. Mira, se nos han caído estas, las voy a dejar aquí. No, optimismo, no, oportunidad y culpa. Ojo, se nos han caído ahí tres cartas, pero voy a barajar para sacar la que yo quería sacar en un primer momento. Vamos a tomar conciencia, a coger esa energía de Scorpio, a sentirla. Y voy a sacar esta carta. ¡Guau! El amor romántico. Bien, vamos a comenzar por el principio porque aquí tenemos multitud de cartas y nos están dando indicaciones a diferentes grupos de Scorpio en este caso. Precisamente, algunos de vosotros seguro que tenéis una pregunta en mente de sí o no importante para vosotros. Aquí os están dando un no. Ten esta carta en cuenta y vamos a apartarla porque ya te he dado esa respuesta que seguro estabas buscando. Por otro lado, aquí te están diciendo claramente a diferentes grupos de Scorpio que vas a dejar pasar ciertas oportunidades que pueden venir para ti en diferentes ámbitos de tu vida por sentimiento de culpa, por no estar al 100% pensando en cómo hacer estas cosas, por no estar al 100% con los ojos bien abiertos y entendiendo que eso que tienes delante es una oportunidad. Es una oportunidad bella, es una oportunidad llena de luz, es una oportunidad llena de buena vibración, de éxito, de abundancia al nivel que sea. Pero para muchos de vosotros sin duda es esto, es ese amor romántico que quizás algunos de los Scorpio que estáis aquí podáis tenerlo en este momento delante de vosotros y no lo estáis viendo. Es posible que algunos de vosotros estéis perdiendo una oportunidad de oro con alguna persona concreta que tiene sentimientos hacia ti y que no estás viéndolo. Así que abre bien los ojos ese Scorpio, ese mensaje es muy claro. Vamos allá con estas cartitas para Scorpio. Vamos a sentir esa energía de Scorpio en este momento. Se abren nuevos caminos para ti, Scorpio. Se te están abriendo caminos sobre todas esas personas que tenían ahí esos bloqueos tanto mentales como emocionales. Vais a hacer un cambio en este momento, como un cambio de suerte, un cambio de racha, un cambio de camino. Y parece que viene como muy marcado, es algo muy profundo, es un cambio en lo más profundo de tu ser, Scorpio. Es importante, abre bien esos ojos. Vamos allá, Scorpio. Fíjate, no estás mirando donde debes mirar, Scorpio. No estás mirando. Ahí te están hablando también claramente. Fíjate, aquí te lo voy a mostrar para ver si lo ves correctamente. A ver si te lo pongo. Aquí tienes claramente ese 3 de bastos que muchos de vosotros estáis como buscando cierta estabilidad a nivel económico, estabilidad en el amor. Es como que algunos de vosotros estáis como lleváis demasiado tiempo dando tumbos de un lado para otro, mirando de un lado para otro, entre amor y amor, entre casa y casa, residencia y residencia. Y muchos de vosotros vais a empezar dentro de estos próximos días, próximas semanas, a tener esa necesidad de estableceros firmemente en un punto, de empezar a tener cierta estabilidad que no habéis tenido hasta ahora. Y es el momento precisamente de empezar a estableceros. Por ejemplo, puede que os estén hablando algunas personas que estáis en diferentes relaciones, que habéis tenido diferentes relaciones recientemente, diferentes amores, romances y demás, y te hablan claramente de que es el momento de coger esa estabilidad y de pensar en un futuro estable, en hogar, en familia. Si, por ejemplo, estás pensando en que esa persona que para ti es especial, si vas a tener algo más estable junto a él o junto a ella, te están diciendo que sí, que es el momento de establecerse. Si además esa persona tiene ganas de ir hacia un rumbo más encaminado, más en hogar, más en familia, es posible que muchos escorpio empecéis a vivir juntos si todavía no lo habéis hecho y si eso es vuestro próximo paso. También hablan de embarazo a algunas personas de escorpio que están buscando, que están buscando. En este momento os hablan de que la fertilidad está como muy a flor de piel, está como muy viva y debes aprovechar esa oportunidad. Si es eso lo que estás buscando en este momento. Por otro lado, también te hablan de que es posible que estés esperando el contacto de un hombre, en este caso, pero no tiene por qué ser una expareja. Puede ser un amigo, un hermano o alguien cercano a ti. Y te están diciendo claramente que ese contacto va a ser difícil que llegue porque esa persona no se está pudiendo comunicar. Son mensajes importantes estos para escorpio en este momento. También te hablan claramente de que si estás, por ejemplo, en busca de trabajo, de encontrar un trabajo, un puesto laboral diferente, cambios laborales y demás, sin duda te están hablando de que te van a salir nuevas oportunidades para ti y oportunidades que además no debes rechazar porque te hablan de que a futuro vas a conseguir prosperidad gracias a nuevas oportunidades, nuevas ofertas y nuevos comienzos que vas a tener en estos próximos días. Así que mira bien esas cosas que tienes ahí, esas ofertas y oportunidades porque puede que entre una de ellas consigas algo que no habías imaginado en un primer momento. No tiene por qué ser que te hagas rico, pero sí una oportunidad que en adelante te va a dar beneficios y éxito personal. Bien, continúo con escorpio. También te hablan de algo de tu pasado. Es posible que algunos escorpios estéis pasando por un momento en el que tenéis ciertos recuerdos de vuestra infancia, recuerdos de un pasado que echáis de menos por algún motivo, pero sobre todo recuerdos tipo niñez, tipo abuelos, tipo nostalgia, ¿no? No solamente recuerdos a nivel de amor, sino recuerdos nostálgicos y es que estáis pasando por todo un proceso de aprendizaje y es por ello que vais a revivir ciertas cosas de vuestro pasado que parecía que habían quedado ahí ahogadas, olvidadas, aparcadas, pero es un momento como de volver a recordar. Incluso es posible que paséis por ciertas calles de alguna ciudad y que os traigan recuerdos, ciertos olores. Es posible que sientas mensajes. Y por otro lado tengo que decirte, escorpio, que es que tienes ahí ciertos antepasados que están como más cerca de ti, están como en más conexión, en más vibración contigo y es que de alguna manera te están guiando y te están protegiendo hacia el punto donde debes llegar. Y bien, voy a darte esos números de la suerte. El 8 y el 11, el 8 y el 11 como números mágicos de buena fortuna para ti. Vamos a ver qué tienen que decirte estos ángeles, escorpio, en este momento. Voy a darte un mensaje de los ángeles que siempre viene bien en este momento. Vamos allá. Y te dice Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas. Y Dios se encargará de que así sea. Ten fe y confianza. Espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo has hecho. Bendiciones. Bienvenidos, genios, a esta nueva entrega de tu horóscopo. Vamos a comenzar en el día de hoy con el horóscopo de Libra. Vamos a comenzar a ver qué tiene preparado el universo para esta semana. Ya sabes que estas lecturas son atemporales. Que tienes que concentrarte en esa situación en la que en este momento tienes en mente. Y te voy a dar un mensaje, varios mensajes relacionados con esa situación. Tómalo como te resuene. Bienvenido. Mi nombre es María. Comenzamos. Vamos Libra. Con un primer mensaje. Con un primer mensaje y es verbo creador Libra. ¿Tienes la capacidad de crear eso que estás pensando en este momento? Tienes que tomar acción, ponerte en marcha para que las cosas empiecen a funcionar y empiecen a fluir. Recuerda, tú tienes el poder de ese verbo creador. Empieza a imaginar y a visualizar esas cosas que quieres, esas cosas que necesitas. Y próximamente, probablemente consigas que se materialicen. Bien, vamos con estas cartas tan bonitas de las brujas. Y te voy a dar tu lectura. No sé hacia dónde me llevará Libra. Quizás hacia el amor. Quizás hacia alguna situación concreta para algunos Libra. Vamos allá. Concéntrate. Después te daré tus números de la suerte. Para que los tengas. Vamos allá Libra. A ver qué mensaje tienen para ti estas cartas maravillosas. Por cierto, si te gusta el tarot y quieres aprender, próximamente voy a iniciar un curso de tarot completamente gratis. Suscríbete al canal. Dale abajo a esa estrellita que ves justo aquí abajo. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. Bien, vamos allá Libra. Bueno, sin duda hay algunos Libra que están pensando en que alguien del pasado tiene que regresar. Bueno, probablemente haya muchos Libra aquí que estéis pensando en si esa persona va a volver, si no va a volver. Posiblemente estáis mentalmente atrapados en una situación con una persona concreta de la que necesitáis noticias, que necesitáis saber, que necesitas entender ciertas cosas que a lo mejor no entendiste en su momento. Y te están diciendo que esa situación te está agobiando demasiado. Necesitas mirar hacia otro sitio. Necesitas coger y tomar otra perspectiva diferente. Es posible que estés demasiado agobiado con esa situación y te dicen, reconsidera cómo te sientes y reconsidera si realmente te merece la pena continuar con este malestar y con este agobio. Ha llegado el momento de pasar a una nueva fase, a una nueva etapa en la que tú eres precisamente ese nuevo creador, ese verbo creador, como hemos visto aquí, de nuevos eventos y de nuevos momentos para ti. No importa si estamos hablando en temas emocionales, temas de familia, de trabajo, que quizás esperes noticias de alguna persona, esa situación Libra te mantiene excesivamente debilitado. Has perdido las ganas y la ilusión de muchísimas cosas que antes tenías. Necesitas retomar ciertos hobbies, ciertos momentos y ciertos divertimientos que antes tenías y que has dejado a un lado por solo pensar en este pensamiento negativo de si volverás, si no volverás, si voy a tener noticias o no. Necesitas hacer un cambio en esa parte mental, ya que es posible que algunos de los Libra estéis pasando precisamente por una destrucción total de vuestro ser, de vuestra persona y de vuestra esencia para volver a crearos de nuevo, desde lo más profundo de vuestras entrañas, desde lo más profundo de vuestro ser. Y ha llegado el momento precisamente de poneros en marcha. Puede que en este momento sientas que ahora no estás capacitado, que ahora no tienes esas ganas y no tienes esa fuerza para empujar y para iniciar todo eso que ha de venir, pero precisamente estás recogiendo como esa energía de la madre tierra, del universo, del cosmos, la estás recogiendo y la estás acumulando. Entonces, utilízala de forma positiva para ti, para que las cosas empiecen a fluir de forma positiva y abundante. Porque es posible que algunos hayáis perdido incluso parte de prosperidad, parte de economía en estos últimos meses, en este último año 2020. Y os están diciendo que precisamente si tú empiezas a crear algo, incluso algunos Libras a nivel de emprender, si empiezas a emprender en algún tipo de negocio o proyecto, tienes la capacidad y las herramientas perfectas para poder tener éxito. Así que toma rumbo Libra, no te pierdas en el camino que todo empezará a colocarse cuando menos lo esperas. Bendiciones. Y ahora te voy a dar esos números de la suerte Libra para estos días. Y tienes el número 6 y el número 9. El número 6 y el número 9 para ti, como números de buena suerte, de abundancia y de fortuna. Hasta pronto. Gracias. Bienvenido, Tauro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional. Y hoy vengo a regalarte unas predicciones para tu horóscopo. Tómatelas como te resuenen. A cada uno le llegará el mensaje como debe llegarle. Te recuerdo que son lecturas generales. Espero que las disfrutes y que te ayuden en esa situación en la que te estás encontrando. Comenzamos. Vamos a empezar por un mensaje, en este caso de los ángeles de tus guías, para ver qué tienen que decirte, qué mensaje quieren que en este momento recibas. Brigitte, la precaución está justificada. Mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. Ese es tu mensaje. Ahí te lo dejo para que lo tengas en cuenta. Bien, comenzamos con unas primeras cartas de mensajes de tu interior, de esa energía que va a predominar en este momento para ti, Tauro. Y fíjate, te están hablando de que necesitas hacer algo de mindfulness, de meditación, de conectar con tu yo superior, con la naturaleza en algunos de los casos. Es posible que algunos Tauro hayáis perdido parte del rumbo. Es posible también que te estén indicando que necesitas poner algún tipo de planta de flor dentro de tu casa, dentro de tu zona de confort donde tú estás habitualmente, ya que puede ser muy positivo para ti a nivel de vibraciones, sobre todo a nivel de vibraciones. Y es posible que algunos de vosotros estéis en un momento en el que no sepáis qué decidir, no sepáis qué tipo de decisión tomar. Si tenéis que decidir, en este caso, fíjate la imagen, con el cerebro o bien con el corazón. Yo en caso de dudas siempre digo que hay que elegir con el corazón. Lo que pasa es que el cerebro siempre nos lleva a la contraria. Y al revés, también nos solemos equivocar más cuando elegimos con el corazón y con el cerebro. Vamos a ver qué tipo de mensaje te dan estas cartas para ver si podemos ver ese tipo de decisión, a qué se refiere y cómo puedo ayudarte en este momento, Tauro. Pero sin duda lo que necesitas es como una reconexión personal, una reconexión con tu entorno, incluso una reconexión con tu familia. Con esa terapia que a lo mejor hacías y que has dejado de hacer. Esta se cayó, la vamos a coger aquí. Aquí se ven ciertas traiciones, cosas ocultas a tu alrededor, personas como hipócritas en tu entorno, Tauro. Debes vigilar eso, debes de vigilar esa toxicidad de algunas personas que tienes en tu entorno cercano. Quizás quien menos te lo esperas te puede hacer una jugarreta. Fíjate, además, es que claro, te hablan también de volver a reconectarte con el mar. Las personas que necesitéis, que tengáis cerca y tengáis la opción de acercaros a una playa al mar, también es un buen momento para eso. Te vendría fenomenal, lo necesitas. Por otro lado, también esas personitas, en este caso, de Tauro, que estáis buscando quedaros embarazados, embarazadas, que buscáis ser papás, te dicen que eso se va a dar próximamente. Espero darte una buena noticia y que disfrutes de ese momento que es mágico. Te hablan de embarazos, te hablan también de empezar a sembrar, quizás, a nivel de proyectos, de empezar a generar ciertos ingresos que a lo mejor no habías podido generar en este pasado reciente, ya que a lo mejor has estado un poco paralizado por cosas que no solamente han dependido de ti, sino por situaciones, quizás en algunos casos por el encierro y demás. Y te hablan claramente de que a partir de seis semanas, aproximadamente, seis semanas, vas a ver unos cambios muy importantes en tu vida. También esos embarazos puede que os estén diciendo que se van a dar a partir de seis semanas en adelante. Y fíjate, por ejemplo, esa parte de maldad, negatividad, que podías venir arrastrando en algunos de los casos recientemente, también te dicen que esa parte negativa va a desaparecer. Te hablan de que va a desaparecer, ya que como vas a tener cierta fortaleza, vas a conseguir que esa energía negativa choque contigo y no pueda dañarte. Vas a conseguir eso y además también te hablan claramente de que vas a empezar, vas a empezar como nuevos proyectos. Es un momento de empezar, de iniciar, de ponerse en marcha. Esa energía que quizás habías perdido, que estabas como un poco apático, un poco deprimido, incluso en algunos de los casos para Tauro, vas a empezar a sentir como que esa energía desaparece. Vas a empezar a sentir que revives, que vuelves como a renacer a nivel energético, que te empiezas a sentir más enérgico, con más alegría, con más ganas de hacer cosas, con más optimismos. Y esa energía, desde luego, que es increíble para empezar todo eso que ha de venir. ¿Qué es todo eso que ha de venir? Para algunos de vosotros os hablan de esos embarazos, de esa familia, de empezar a tener estabilidad como en el hogar, en vuestro sitio, en vuestro sitio en el que sois felices. De empezar nuevas relaciones para algunos de vosotros. También os hablan de, ¿cómo se dice? De romances nuevos. Y por otro lado, fíjate, es que hay muchos Tauro aquí que quieren quedarse embarazados o embarazadas. Aquí volvemos a tener esa parte de embarazo pendiente para algunos de vosotros. Esto para muchos Tauro se va a dar muy próximamente. Incluso es posible que si estás pensando que si estás embarazada en este momento, algunos de los que estáis ahí lo estéis. Porque está como muy conectada la energía del embarazo, la energía femenina, la triple diosa, la intuición. En este momento los Tauro están pasando por una etapa, están resurgiendo como un ave fénix. Y van a sentir que como que las alas se les abren y por fin son capaces de verlo todo y de ver desde arriba, desde una perspectiva como la de un ave que está volando y entender tantas cosas que antes no entendíais. Y además, vais a empezar a ser capaces de ser felices y de sonreír con eso que estáis viendo. Sea lo que sea, incluso aunque no sea hacia vosotros directamente, incluso aunque tengan cierto lado negativo, vais a ser capaces de entenderlo como un maestro ascendido que entiende las leyes de la metafísica. Bravo Tauro, lo que tienes aquí es increíble. Tienes una energía en este momento que es alucinante. Sin duda, a nivel terrenal, pasando del tema espiritual, evolución y demás al tema terrenal, te hablan claramente de cambios positivos a nivel económico, a nivel financiero y a nivel laboral muy pronto, muy próximamente. Vas a tener unos cambios importantes, pero también en parte está muy relacionado con ese cambio energético que estás teniendo, porque estás teniendo un cambio energético brutal. Es posible que algunos de vosotros lo estéis sintiendo, que incluso estéis en ese momento de caída energética, pero tranquilo, porque eso va a cambiar y vais a empezar como a renacer próximamente, ya, muy rápido, antes de lo que esperáis. Y ahí tenéis esa parte tanto de crecimiento personal como crecimiento financiero y crecimiento en la familia. Muchos Tauros vais a dar un cambio absoluto en las situaciones en las que estabais viviendo recientemente. Los que no teníais casa vais a encontrar casa, los que no teníais trabajo vais a encontrar trabajo, los que no teníais un amor os aparecen nuevos comienzos y nuevos romances. Vais a estar mucho más movidos de lo que acostumbráis a estar esos Tauro queridos. Y bien, vamos a ver, en este caso, tus números de la suerte, Tauro, para ti, el 5 y el 7. No olvides suscribirte. Bendiciones. Bienvenido, Virgo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional desde hace más de 20 años. Y hoy vengo a regalarte una lectura especial para ti, para esta semana, para que conozcas las energías y hacia dónde va a ir encaminado tu nuevo futuro, porque cada día es un nuevo futuro que se nos abre a nuestros pies para tomar ciertas decisiones. Espero ayudarte en ellas y que estos mensajes sean para ti, te vibren y consigan guiarte hacia dónde necesitas en este momento. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por una carta que a mí me gusta mucho, este tarot. Vamos a ver qué tienen que decirte y luego te daré diversos mensajes con diferentes barajas. Este horóscopo está pensado para todas aquellas personas que tienen interés en conocer qué tipo de situaciones se le van a venir próximamente y también para todas aquellas personas que necesitan conocer mejor a un Virgo, quizás. Pero te recuerdo que todos los horóscopos al final tienen diferentes formas de verlos y en este caso tienes que saber si realmente tu luna, tu Venus, tu ascendente o tu signo natal están en Virgo. Sirve para todos vosotros. Si tienes la información de todos los demás horóscopos que están dentro de tu carta natal, lo ideal sería que los miraras todos y así complementaras esa información. Bien, vamos allá. Fíjate, esta se ha querido girar. Te la voy a poner por aquí. Coherencia y optimismo. Estas son tus cartas en este momento. Fíjate que, aunque no me gusta girar las estas, el optimismo te ha salido invertida en este caso. Y es posible que algunos de los Virgo que estáis aquí hoy estéis pasando por una etapa en la que ese optimismo parece que lo habéis perdido. Incluso puede que hayáis perdido cierta vitalidad, ciertas ganas de hacer algunas cosas que antes sí que hacías y que sí que te apetecía. Puede que hayas perdido ganas de incluso ver a personas que antes estabas con ellas habitualmente o con quien compartías ciertos momentos que para ti eran importantes. Pues bien, te están hablando de un momento, fíjate, es un momento de transmutación para muchos Virgo. Es un momento de limpieza, de limpieza a nivel personal, de limpieza a nivel espiritual y es un momento de purificación tanto a nivel evolución como a nivel físico. ¿Esto qué quiere decir? Es posible que estas fugas energéticas, este estado apático por el que estás pasando, esté muy relacionado directamente con el proceso espiritual por el que estás pasando, con ese proceso de transmutación y con ese proceso de elevación espiritual precisamente. Supongo que conoces que cuando una persona come, la parte energética, todo el metabolismo, todo el cuerpo dirige la energía hacia la zona del estómago porque tiene que hacer un proceso que realmente, aunque no nos damos cuenta, es complicado para el cuerpo. En este caso, lo que te están diciendo es que parte de esa energía que se te está fugando, esa vitalidad que a lo mejor sentías hace unos meses y que has perdido, es posible que venga en parte porque tu energía y esa parte espiritual tuya están dedicando esfuerzo precisamente a esa evolución. Bien, vamos a continuar con los mensajes de los ángeles en este caso y al final de la lectura te daré esos números de la suerte para que los tengas. Vamos allá. Y tienes Maya, ese es tu mensaje, ahora te lo acerco para que lo veas. La educación y el estudio te ayudan en el propósito de tu vida. En este momento, además, favorecen tu crecimiento personal. Los ángeles te guiarán y asistirán durante todo ese proceso. Ahí tienes ese ángel maravilloso, increíble, como guía de esta lectura. Vamos allá, continuamos con estas cartas tan bonitas de las brujas. Para Virgo. No sé hacia dónde nos va a guiar esta lectura. Quizás hacia la parte del amor, quizás hacia la parte más personal. Y vamos para allá, Virgo. Y te dicen, mira, ahí es posible que vayas a tener conexión próximamente con un hombre que hace tiempo que estás esperando, con alguien de sexo masculino, alguien que tiene ganas de comunicarse y de hablar contigo. Para algunos de vosotros os están hablando de que es alguien de tu pasado que puede regresar, o alguien de tu pasado con quien quizás todavía tienes cierta conexión, cierta comunicación, pero te dicen como que tiene nuevas intenciones. Es como si de repente tuviera intenciones de buscar algo más, de buscar más de ti. No están hablando en ningún momento de pareja, pero sí que están diciendo que esta persona es como si hubiera cambiado sus metas y sus objetivos hacia ti. Y es posible que próximamente te vaya a comunicar esa información. También te hablan, hay muchos Virgo en este momento, que están en unos procesos financieros importantes. Y te dicen claramente que pronto vas a recibir cambios en tu parte económica, en tu fluidez, en tu estabilidad, en cómo consigues el dinero, cómo lo manejas, cómo lo inviertes. Te hablan de cambios estructurales a todos los niveles realmente. Los Virgo estáis pasando por una transformación muy importante en este momento, en estas semanas. Y es posible que vayas a vivir todos esos cambios de una manera compleja, complicada, y que incluso te falle la energía, te falten las ganas, como te he dicho antes. Pero no te preocupes, también te dicen que tienes las armas y las herramientas suficientes como para afrontar esta situación y todas las que vienen próximamente. Por otro lado, también te hablan de ese hombre que ha de venir. Es alguien que tiene el signo fuego bien relacionado, o bien lo tiene en su signo directo, o bien lo tiene en su carta natal, en algunos estados que en este momento están como más elevados, como más potentes. Y te dicen claramente que con esa persona empiezo a un periodo de construcción. Es posible que algunos Virgo estén hablando claramente de próximas sociedades, próximos proyectos, próximos eventos empresariales, y puede que ese hombre del que te estén hablando claramente te esté dando ciertas ideas o ciertos consejos a nivel empresarial que te vayan a revertir en nuevas entradas económicas y en una fluidez económica más interesante que la que tienes ahora. Por lo tanto, te recomiendan que sigas los consejos de esta persona, ya que te será muy productivo a futuro próximo. Por otro lado, también te hablan de el hogar de Virgo. El hogar de Virgo en este momento es muy importante. Es un momento en el que vais a vivir cambios de residencia, cambios de ciudades, cambios estructurales en tu casa, en tu hogar. Quizás necesitas cambiar la pintura de tu casa, hacer ciertas reformas o ciertos arreglos para sentirte más cómodo. Y te están diciendo claramente que es el momento ideal para hacerlos. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar también a renovar esa parte energética de la que venimos hablando desde el principio del vídeo. Estamos hablando de una reestructuración como de todo tu sistema. Necesitas reestructurarte y para ello va a haber ciertos cambios profundos y ciertas transformaciones. Fíjate exactamente de transformaciones te hablan con este arcano, en este caso número 13, que lo tienes aquí marcando un cambio más profundo a futuro. Por supuesto, estos son como los primeros pasos para empezar un nuevo futuro y empezar un nuevo momento. No te agobies. Es posible que te salga agobio en los próximos días relacionado con toda esta cantidad de movimientos en diferentes situaciones y en diferentes momentos de tu vida. Pero lo que necesitas precisamente es además tener esa calma y tener esa tranquilidad y armonía teniendo en cuenta que tienes ahí el apoyo de tus seres espirituales y de tus seres de luz. Y por otro lado, también te hablan de futuro de pareja. Ahí tenemos a muchos Virgo que después de toda esta transformación, cuando ya adquieres un nivel de conciencia y un nivel de sabiduría superior, aquí tengo esta carta que es el hierofant, que es el que te dice eso precisamente, es el sumo sacerdote, el sabio, el culto, esa persona, ese guía y ese consejero perfecto que siempre da en el clavo y siempre sabe lo que tiene que decir. Aquí te dicen claramente que cuando finalices ese periodo de transformación por el que muchos estáis pasando, ahí te viene una pareja. Te hablan de pareja estable, de formar un hogar. Y es posible que para muchos de vosotros esté también relacionado con ese cambio de vivienda, de residencia o de casa, ya que después de esto ahí viene como esa convivencia con esa persona que tú estás buscando. Y por último, aquí te dicen vas a recibir consejos, palabras y guías de una persona también de sexo masculino, probablemente de signo de aire. Ese signo de aire está dispuesto a ayudarte, a regalarte tiempo y a guiarte en lo que necesites. Coge esos consejos que serán sabios. Voy a darte esos números de la suerte. El 11 y el 8. Bendiciones. Bienvenido Leo, ¿cómo estás? Mi nombre es María, tarotista profesional desde hace más de 20 años y hoy estoy aquí para regalarte, encantada, una lectura completamente gratuita para que recibas tus predicciones para tu horóscopo de Leo en estos próximos días. espero que te encuentres muy bien y que estos consejos y guías espirituales te ayuden en este momento en el que te estés encontrando. Comenzamos. Bien, vamos a empezar por una baraja que a mí siempre me gusta que es la de los ángeles en este caso para que recibas un mensaje guía en este momento. Tómalo como te resuene, Leo. No importa la situación por la que estés pasando, concéntrate en ella y vas a recibir tu mensaje ahora. Y te dice Fiona, ahora te lo pongo para que lo veas exactamente, aquí lo tienes, Fiona. Te lo pongo aquí y te dice, ahora que has pedido ayuda a los ángeles, prepárate a recibir el consejo y el favor del cielo. Te mereces ayuda divina. Es posible que hayas pasado por una mala situación recientemente y pronto vas a recibir esa ayuda que has pedido. Si todavía no la has pedido, pide ayuda a tus seres de luz, a tus guías, a tus maestros. Te están diciendo que están dispuestos a ayudarte y a ofrecerte esa protección que necesitas en este momento. Bien, vamos a continuar con una carta guía. En este caso, una carta guía para Leo. A ver qué tienen que decirte. Responsabilidad. Es posible que estéis pasando por un periodo en el que estáis un poco atascados y agobiados de responsabilidades y es el momento, quizás, Leo, de aliberar la carga y de solicitar ayuda no solamente a esos seres espirituales, sino también a las personas de tu entorno porque tenemos tendencia a hacerlo todo y a cargarnos de trabajo, de responsabilidades, de cargas, de obligaciones y quizás es el momento de empezar a soltar cierta carga, Leo. Vamos allá. Vamos a ver qué tienen que decirte. Al final de la lectura te regalaré tus números de la suerte. Vamos allá. A ver qué tienen que decirte. Ya sabes que todas las barajas que utilizo en el canal puedes encontrarlas justo abajo en la cajita de descripción. Te dejo los enlaces para que vayas a la tienda esotérica online que tengo preparada con todos los productos recomendados, barajas, libros que necesitas o que te pueden ser de mucha utilidad. Vamos allá, Leo. A ver, Leo, qué tienen que decirte. Nos concentramos en esa energía de Leo. A ver, esta se ha querido girar, la voy a poner aquí. El carro. Tienes una fuerza y una vitalidad increíble, Leo. Acógete a ella o utilízala para esto que necesitas en este momento porque será como tu empuje. Coge esa energía vital y déjate a veces que te arrastre incluso porque tienes ahí una cantidad de energía quizás bloqueada que necesitas recoger y que necesitas como te diría yo que necesitas que sea más eficaz. ¿Vale? Es el momento de dejarla fluir. Deja que fluya toda esa energía, todo ese coraje, todo ese valor, toda esa pasión que le pones a las cosas. déjala que fluya, no la contraigas, no la bloquees. Es el momento de soltar, de soltar. ¿Vale? Bien, vamos allá. Bueno, fíjate, aquí te están hablando de signos que van a ser importantes para ti en este periodo y te están hablando claramente de Tauro, de Capricornio. También te hablan claramente de que no es el momento por ejemplo de acercarte a signos tipo elemento fuego como el tuyo porque tú en este momento como te digo necesitas soltar y desbloquear toda esa parte energética que quizás llevas contrayendo tiempo y evidentemente con signos de fuego lo que vas a hacer a lo mejor es crear problemas, crear conflictos. Lo que necesitas es arrollar con esa característica que tienes, con ese carácter, con esa personalidad que tienes, necesitas arrollar todo lo que venga. Quizás has estado un tiempo como un poco introvertido, un poco más apático, más parado, más pausado, pues es el momento de desbloquear esto pero claro, debes desbloquearlo junto a personas que no echen más gasolina a ciertas situaciones porque eso puede ser negativo para ti o incluso para los demás. En este caso te están hablando de signos de tierra, por ejemplo, que pueden ser apoyos y que te pueden ayudar a esa evolución y esa transformación por la que estás pasando en este momento. También te hablan claramente de que necesitas salir, es posible que esa energía que tienes ahí para que despunta de los leos que es tan característica, esa energía arrolladora, hace tiempo que quizás no puedes soltarla por la situación por la que estamos pasando y necesitas realmente sociabilizarte, necesitas realmente estar con personas que te apetece estar, necesitas reencontrarte con personas del pasado, puede que sean amigos, puede que sean amores, puede que sean incluso exes, algunos que tengáis relación con esas personas, necesitas reencontrarte con ellos, ese reencuentro te va a devolver esa energía vital que sientes que te está faltando en este momento. pero recuerda, desbloquéate, pero siempre con esos signos que son un poco más, que apagan más el fuego en este caso, como puede ser el agua o como puede ser la tierra, esos signos te vendrán muy bien para esta época por la que estás pasando. Por otro lado, también te hablan de que es un momento de renovación para ti, necesitas renovarte a nivel de estudios, a nivel de trabajo, necesitas renovar tus conocimientos, necesitas renovar también parte de esa economía, de dónde consigues el dinero y cómo lo consigues. Muchos de los leos seguramente estéis pasando por un periodo en el que buscáis ciertos recursos económicos, buscáis ingresos desde otro tipo de fuente económica y es el momento de renovar también en ese espacio que tienes. Es el momento de buscar nuevos ingresos en otro tipo de nicho. Yo qué sé, si por ejemplo te dedicas, eres periodista, pues buscar nichos en informática, necesitas buscar otros nichos en los que también eres sutil, en los que también eres sabio y tienes ciertos conocimientos porque es posible que a partir de ahí consigas nuevos ingresos en otras partes, en otros sitios que incluso ni siquiera hubieras pensado anteriormente. Y también te hablan claramente de que estás en un momento que además de necesitar soltar toda esa energía que llevas acumulada desde hace tiempo, también necesitas transformarla hacia esa forma más meditativa, hacia esa forma como más espiritual. De hecho, te dicen que es el momento, por ejemplo, como hemos visto al inicio, de solicitar esa ayuda que necesitas, pero también es el momento de, además de pedir ayuda, de que aprendas a pedirla. Es el momento de aprender a pedir esa ayuda y aprender a ser grato y tener gratitud con esa ayuda que vas a recibir. Y no solamente eso, sino que también te están diciendo como que en este momento vas a recibir ciertos conocimientos que anteriormente nunca hubieras pensado que hubieras logrado. Por ejemplo, conocimientos de metafísica, conocimientos espirituales, conocimientos esotéricos que antes no comprendías o que te resultaban difíciles de comprender. Te están diciendo que derives esa energía también hacia ese punto, hacia esa evolución y esa parte espiritual que hace tiempo pues que a lo mejor has dejado de lado o que hasta ahora ni siquiera te ha interesado, que no pasa nada. Cada uno tiene su momento de crecimiento espiritual en el momento que le corresponde. No hay que meter prisas, cada uno tiene el suyo y no por ello se es mejor o se es peor, sino que cada uno está donde debe estar. ¿Vale, Leo? Pero también te hablan, tengo que decirte que aquí te hablan de algún riesgo económico que puedes asumir. Es el momento, como te he dicho, de buscar nuevas fuentes de ingresos pero también de no asumir riesgos económicos. ¿Y esto qué quiere decir? Es posible que tengas algún tipo de alguien que te ofrezca algo, un sistema de inversión nuevo, una empresa nueva, algo que te puedan ofrecer o que incluso tú mismo puedas pensar. No es el momento de arriesgar esa parte económica ya que puedes tener un bache y puedes perder cierto dinero que hayas tenido ahorrado durante un tiempo y que lo tengas guardado ahí por si acaso o que incluso ese dinero nuevo que vas a recoger puede que lo mal inviertas y que lo pierdas. Es el momento de ir con mucho cuidado con los temas económicos. Y para las personas, por ejemplo, que buscan pareja y están pensando en esa pareja nueva, ese amor nuevo, en ese caso te están diciendo, fíjate, aquí te hablan de algo del pasado que ya se da por finalizado. Algunos estáis pensando en situaciones del pasado que no habéis finalizado, que os cuesta finalizar o que no le veis el final incluso. Y aquí te están diciendo que ha llegado el momento de cerrar ese ciclo, de cerrar esa etapa que no te sirve de nada, que está siendo autodestructiva incluso en algunos de los casos y te dicen claramente que debes volver a ser tú cuanto antes. En el momento en que vuelvas a ser tú, fíjate, ahí te hablan además de adquirir unos conocimientos increíbles y te dicen claramente que vas a empezar otra vez a disfrutar de las cosas y a saber derivar de nuevo esa energía que habías perdido y que no sabías cómo utilizarla correctamente, vas a volver a sentirte tú mismo. Es posible que algunos de los leos hayáis pasado por etapas complicadas y tengas la sensación de que has dejado de ser tú mismo, de que has dejado de estar con unas personas, has dejado unas amistades de lado, has dejado muchas cosas en el camino que incluso puede que eches de menos. Si quieres recuperar esas cosas, algunas de ellas es el momento de hacerlo, pero también es el momento de dar pasos hacia adelante y empezar un nuevo camino. Te voy a dar esos números de la suerte y son el 3 y el 5. Suscríbete, bendiciones. Bienvenido, Géminis, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional y estoy aquí para regalarte esta lectura específica para ti y para todas las personas de Géminis que tienen ese signo, ese horóscopo de Géminis en su Sol, Luna, Ascendente o Venus. También para esas personas que necesitan saber más sobre esas personitas de Géminis que son de su interés. Bien, comenzamos con la lectura. Vamos allá, voy a empezar con una carta o dos cartas en este caso de esta baraja. vamos a comenzar para Géminis. Una no, ahí tienes una respuesta importante para ti que es ese no y también tienes dos cartas más, esa pérdida de poder y tienes ese tú puedes. Es posible que algo en lo que estés pensando necesites esa respuesta de no en este momento. A la vez te aparece un periodo como muy dual, como un periodo muy... Vas a creer que está muy desequilibrado pero precisamente de eso se trata de encontrar el equilibrio. Géminis, es el momento de que encuentres ese equilibrio y tú eres dueño de tus acciones y de todos tus procesos. Es el momento de recoger ese equilibrio, de equilibrar fuerzas, de equilibrar esfuerzos incluso y te están diciendo que aunque tengas esa pérdida de poder necesitas esa reconexión con el universo, esa reconexión con tus guías, con tus seres y a la vez te dicen tú puedes. Es posible que hayas pasado por un mal momento, es posible que vengas de ciertas etapas que a lo mejor no han sido agradables y te dicen tú puedes, saldrás adelante. Fíjate que es como la carta del loco en el tarot que está como saltando al vacío. En este caso esta carta salta, el loco no, el loco se mantiene ahí al perfil de ese precipicio porque realmente no sabemos si es un precipicio o no o justo abajo hay otro trocito de montaña en esa carta del loco pero en este caso te dicen que dejes volar, que dejes volar esa imaginación, que dejes volar esas acciones porque tú puedes. ¿Vale Géminis? No te preocupes por todo eso que ha de venir ya que te están diciendo que podrás con ello. Vamos a darte, voy a darte un mensaje de esos ángeles en este caso un mensaje de los ángeles para Géminis y te dice ahí lo tienes Sonia ese es tu guía en este momento y te dice te traigo un mensaje de tu difunto ser querido soy feliz me encuentro en paz y te amo por favor no te preocupes por mí tómalo como te resuene Géminis ahí lo tienes quizás a lo mejor has vivido una pérdida recientemente o todavía no has superado una pérdida del pasado y te están diciendo que estés tranquilo bien vamos a ver qué te dicen estas cartas a ver a ver qué tienen que decirte vamos a ver vamos a ponerlo más para acá esto has pasado por un periodo de derrota Géminis en el que te has sentido derrotado sobre todo personas que habéis tenido algún problema con signos de tierra recientemente o que tienen la tierra muy fuerte dentro de su carta natal es posible que incluso algunos de los Géminis hayáis pasado por situaciones de celos situaciones de celos de malestar dentro de una pareja o dentro de un grupo de un colectivo similar al tuyo pueden ser compañeros de trabajo pueden ser no sé diferentes grupos en tu sector el gimnasio mil cosas has vivido una etapa de celos de envidias y todavía la tienes ahí presente de hecho te marcan esa parte energética como muy fuerte dentro de tu persona necesitas dar un cambio y hacerte algún tipo de limpieza para eliminar esa parte energética que has ido recogiendo últimamente en los últimos tiempos has generado como demasiadas envidias como demasiado mal rollo a tu alrededor no quiere decir que sea culpa tuya Géminis no me malentiendas pero sí que es cierto que a veces las personas tienden a tirar ese hate tirar esa envidia tirar ese mal rollo encima de los demás porque tienen demasiado tiempo libre o porque no saben qué hacer con su vida o incluso puede que algunos de los Géminis que estáis aquí hayáis pasado por un bullying por un moving ¿vale? y siento que hayas pasado por eso es posible que algunos precisamente es posible que algunos vengáis de esas etapas tan asquerosas por así decirlo puede que incluso dentro de vuestra propia familia o con vuestra propia pareja pero fíjate con el mensaje fíjate en el mensaje que hemos visto al inicio tú puedes incluso algunos de vosotros puede que ni siquiera hayáis pasado esa etapa que estéis ahí en medio en medio de eso tan desagradable tú puedes ese es tu mensaje quédate con eso tú puedes puedes con eso y con más se trata de empezar a avanzar aunque sientas que has perdido la energía que has perdido la esperanza aquí te dicen que debes recoger esa fuerza vital que tienes y tienes muchos apoyos a tu alrededor lo que pasa es que también es normal que estés pasando por ese momento de decir estoy cansado estoy cansado o estoy cansada de estas situaciones estoy cansado de que me traten así de que las cosas me salgan así y es posible y es posible que te hayas sentido muy introvertido en estos últimos tiempos por esto por lo que has pasado porque no es agradable para ti ni para nadie si tienes que denunciar ciertas actuaciones de personas hazlo tú puedes vas a salir adelante aunque tengas la sensación de que has perdido poder porque lo has perdido es la realidad no te preocupes tienes ahí el tú puedes Géminis no importa por lo que hayas pasado o por lo que estés pasando yo te he dicho esto del moving o el bullying como algo como un ejemplo para que entiendas ese tipo de sensación por la que estás pasando para que la compares con la tuya propia pero están hablando de una situación bastante negativa incluso en algunos casos puede ser una situación vengativa por algún motivo y te están diciendo que tienes las herramientas para ponerte en marcha te falta levantarte coger ese poder ese poderío empoderarte levantarte y tomar acción en el momento que lo hagas se acabó se acabó lo que esas personas o lo que esas situaciones te han ido tirando durante todo este tiempo se acabó para ti se acabó esa etapa de sufrimiento y de mal rollo y fíjate aquí también te lo están indicando como que en el momento que te levantes claramente vas a tener una renovación una renovación personal un cambio de paradigma un cambio de situación un cambio de energía necesitas hacer eso yo sé que es complicado porque es complicado pero también tienes a pesar de tener esas figuras en contra también tienes ahí diversos apoyos que te van a ir ayudando en todos esos procesos en este caso te hablan de signos por ejemplo de fuego esos signos de fuego puedes tener personas de fuego cercanas a ti que te van a ayudar a sobrepasar esta situación yo sé que te encuentras en un momento en el que para ti no es un momento agradable no es un momento festivo pero también te están hablando claramente de que a partir de un evento importante para ti como puede ser tu cumpleaños un evento al que te inviten un evento social en este caso vas a dar un cambio ahora bien también te están advirtiendo que en ese evento al que vas a acudir es posible que haya cierta traición y cierta hipocresía hacia tu persona puede que estemos hablando de una reunión familiar en este caso de una reunión familiar pero es que ¿sabes qué pasa? que ya vas preparado para ello ya vas preparado para ello y lo vas a recibir de una forma muy diferente te lo vas a tomar diferente y ese momento te va a ayudar a recoger la fuerza que habías necesitado y que habías perdido en este momento y se acabó y ahí te viene el se acabó es el momento como para decir se acabó se acabaron este tipo de situaciones para ti es como si ese momento fuera a ser el momento clave para decir basta y para que todos se enteren de que has dicho basta a esto ¿vale Géminis? te voy a dar esos números de la suerte mucha suerte en este proceso sin duda forma parte de esa experiencia complicada de vida pero saldrás tú puedes y tus números son el 3 y el 3 o el 33 tómalo como te resuene bendiciones bienvenido cáncer ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? mi nombre es María Tarotista Profesional y estoy aquí para hacerte una lectura de tarot para tu horóscopo cáncer espero que la disfrutes y que te guíe en este momento que te estás encontrando comienzo voy a empezar por un mensaje de los ángeles que siempre me gusta ya sabes que todas las barajas de tarot que aparecen en el canal puedes encontrarla en la cajita de descripción con el acceso y el enlace a la tienda esotérica online bien comienzo con cáncer voy a conectar con esa energía de cáncer y te dice claramente cristal ten fe y esperanza porque en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver ese es tu mensaje en el día de hoy mira que mensaje tan bonito es posible que te sientas solo cáncer es posible que te sientas solo y que hayas pasado por una etapa de esas de toma pan y moja en este caso pero fíjate ahí tienes además es que los colores van tan encajados ahí tienes como una persona de confianza que te puede ayudar en este momento o incluso un nuevo amor un nuevo romance que venga para ti vamos a ver qué tienen que decirte estas cartas de tarot para ti cáncer en este momento a ver qué tienen que decirte cambio fíjate 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 ahí hemos hablado de algo nuevo y positivo y ese cambio puede que ciertas personas de confianza te ayuden a pasar por este trance por el que estás pasando y te ayuden a empezar con un nuevo cambio a ese algo nuevo que hemos visto ese algo positivo que viene para ti y te hablan de verdad también te hablan como de que esa persona de confianza va a darte a conocer ciertas verdades o ciertas cosas que tú no podías ver que tú no conocías y que van a promover ese cambio del que te están hablando bien vamos a ver qué tienen que decirte las cartas de tarot cáncer vamos allá sin duda te hablan de cambio porque aquí en el corte ya tengo esta cartita la ves y es la del cambio ahí viene un cambio no importa la situación por la que estés pasando cáncer viene un cambio para ti y te están hablando claramente de que es un cambio a positivo vamos allá vienes de una etapa complicada incluso violenta puede que hayas pasado por ciertas etapas violentas con personas con situaciones pero te llegan noticias alentadoras es posible que hayas pasado por una etapa complicada también para algunos de vosotros a nivel de salud incluso pero ahí viene ese cambio viene ese cambio y además esto es algo que ya traéis desde hace tiempo esta situación a la que me refiero es algo que ya lleva tiempo con vosotros que no es nuevo para nada sino que ya lleva tiempo instaurado en vuestra persona en vuestro día a día y ahí viene fíjate esa persona de apoyo puede ser perfectamente este rey de copas que suelen ser personas con signo de agua en este caso o puede tratarse de un padre de un amigo muy muy cercano puede tratarse de una pareja puede tratarse también de un hermano o alguien de la familia en este caso importante para ti y esa persona te va a traer como te va a ayudar a recibir esas noticias te va a ayudar a recibir esas noticias y tengo que decirte que son positivas te hablan de noticias positivas puede que en un primer momento no lo parezcan puede que en un primer momento sean confusas incluso o te o te dejen como un poco que no entiendes pero son positivas para ti luego también te aparece como estar encerrado te aparece estar abandonado sentirte en soledad y ha llegado un momento también de hacer un cambio en cuanto a eso necesitas salir a la calle necesitas ver a ciertas personas necesitas volver a tener comunicación con ciertas personas de tu pasado incluso hablar llamar por teléfono aunque claramente te están hablando más de verte con esas personas ¿vale? también te hablan de unos papeles aquí tienes algo relacionado con papeles con la justicia que próximamente se pone en marcha esas personas de cáncer atención que estáis esperando un dinero que viene por parte de la justicia de algún seguro de algo que os tengan que pagar que hayáis pasado por un juicio por algo relacionado con la justicia te dicen que eso va a llegar próximamente y también te hablan claramente de alguien de signo de fuego que en este caso también va a ser tu apoyo puede que tu estabilidad económica esté un poco resentida en este momento que hayas tenido que cambiar esa estabilidad económica por estabilidad en otros ámbitos y te dicen que no te preocupes porque la parte económica que necesitas finalmente saldrá adelante no tengas miedo continúa ese camino vas bien encaminado es un mensaje que te están dando los guías en este momento vas bien encaminado continúa no mires hacia atrás continúa ese camino porque es el correcto es el adecuado vas bien y esos cambios que vienen son positivos para ti y te van a traer lo que tú estabas buscando lo que estás ansiando lo que estás anhelando sea lo que sea y bien te voy a dar esos números de la suerte y son el 7 y el 5 cáncer suscríbete bendiciones bienvenido acuario cómo estás cómo te encuentras mi nombre es maría y vengo a regalarte tus predicciones para estos próximos días a ti que perteneces al horóscopo de acuario o que tienes ese signo en tu sol luna ascendente o venus también este horóscopo está pensado para todas aquellas personas que quieren conocer más qué les va a suceder a acuario qué tipo de energía tiene en este momento y espero ayudarte en esta situación en la que te estás encontrando comenzamos bien voy a darte en primer lugar un mensaje de los ángeles que me gustan mucho son muy bonitos muy inspiradores y tienes aquí acuario a omega victoria tu deseo está a punto de hacerse realidad sigue trabajando igual de bien que hasta ahora ese es tu mensaje no desistas no pares continúa ese es tu mensaje que te da omega te lo voy a mostrar para que lo veas fíjate qué bonito qué mensaje tienes aquí de omega que es increíble y además te dice claramente que no pares que no cedas que no te detengas que sigas ese rumbo que vas bien bien vamos a continuar voy con estas cartitas de aquí la voz del ser ya sabes que todas las barajas las puedes encontrar en la tienda esotérica que te dejo justo abajo en la cajita de descripción con el acceso y el enlace a la tienda online y te dice repetición autovaloración y perdónate ni más ni menos es posible que en este momento no te estés perdonando te estés echando la culpa por algo en concreto por alguna situación que que te molesta que te entristece incluso por alguna situación que tú crees que podías haber hecho más que tú crees que podrías haberlo arreglado y haber puesto más de ti y no es así no es así has hecho lo que podías y estás haciendo lo que puedes autovalórate valora ese trabajo y ese esfuerzo que estás haciendo en esa situación y perdónate por no ser capaz de hacer más es que si no has hecho más es porque no es porque no has podido no porque no hayas querido es el momento de perdonarte súper importante ese mensaje para acuario además te dice claramente que si no consigues esa autovaloración y ese perdónate es posible que puedas repetir viejos patrones del pasado acuario bien vamos allá comienzo con la lectura no sé hacia dónde nos llevará hacia el amor hacia dónde vamos a ver acuario que se te viene próximamente bueno aquí te están hablando de una persona a la que estás esperando a la que sigues esperando desde hace tiempo atrás que quizás te traicionó es posible que esa persona te haya traicionado con otra persona puede que estemos hablando para algunos acuarios de triángulos amorosos y fíjate aquí te están marcando muchísimo el número 7 es un número que tienes que tener en cuenta como número importante para ti aunque luego te voy a dar esos números de la suerte te están hablando claramente de que de que alguien te ha traicionado de que alguien te ha dejado acorralado en un punto en el que no sabes cómo salir o no has visto salida hasta hace poco tiempo incluso puede que algunos todavía estéis acorralados en esa situación pero pronto vas a encontrar la salida y el camino de mejorar para ese cambio positivo que ha de venir por otro lado te están hablando de estabilidad pronto cierta estabilidad que habías perdido a nivel personal a nivel laboral a distintos niveles para muchos acuarios aquí te hablan de estabilidad que viene para ti próximamente estabilidad que te has ganado que te has ganado a pulso que te has ganado a base de trabajar y a base de recibir traiciones por el camino como la como la copa de un pino pero precisamente gracias a ese trabajo a ese trabajo bien hecho que hemos visto aquí al inicio vas a conseguir ese éxito y esa victoria que te marcan aquí que te marca esta carta que es el carro el carro es el que te está dando esa victoria pero no te la han regalado la has conseguido a base de machacar a base de trabajar a base de esfuerzo y a base de continuar cada día con ello y creyendo en ello y esa estabilidad y ese cambio viene para ti muy próximamente antes de lo que esperas alguien puede estar apoyándote aunque no te des cuenta e incluso hay personas en tu entorno que están dispuestas a ayudarte en ciertas situaciones en las que ahora mismo te sientes un poco en soledad por otro lado te hablan ahí tienes esos enamorados te hablan de dos cosas de nuevos amores y nuevos romances que puedan venir para muchas personas del signo de acuario y también te hablan claramente de decisiones que vas a tener que tocar que vas a tener que tomar referente a tu futuro futuro laboral futuro personal es posible que vayas a tener que dejar ciertas cosas y situaciones a un lado en algunos de los casos porque puede que estés embarazada en otros de los casos porque necesitas recuperar ese poder personal que habías perdido y se ha quedado ahí como a un lado has dejado de lado tu propio yo tu propia persona tu propio feminismo tu propio amor propio en este caso para continuar con estas situaciones que no son del todo tuyas pero que tenías que arreglar o que tenías que hacer lo que fuera y te están diciendo que ha llegado el momento de volver a retomarte a ti mismo o a ti misma ha llegado el momento de que eso que dejaste ahí de lado en ese momento lo vuelvas a recoger y vuelvas a ponerle empeño pero no te preocupes porque ese trabajo precisamente y ese esfuerzo que le has puesto a todas esas cosas que llevas haciendo tiempo a pesar de haber dejado de lado muchas otras te van a llevar a ese camino del éxito te van a llevar a ese camino de la victoria que hemos visto al inicio ahora es el momento de empezar a coger otras cosas para hacer otras cosas que habías dejado aparcadas y que para ti eran importantes pero que no podías asumirlas y por otro lado te hablan claramente de claro es que esto son cosas del pasado es posible que algunas acuario de las que estéis aquí no hayáis podido ser madres en el pasado no hayáis podido prestarle la atención a esos hijos como os hubiera gustado te están diciendo perdónate vas bien no te preocupes y a lo mejor ahora vas a poder recuperar por algo ese tiempo perdido ese tiempo que consideras como perdido y que te hace sentir culpable y por otro lado a otras os hablan de quizás no has podido quedarte embarazada en el pasado pero ahora ha llegado el momento y te están dando un sí muchas acuarios posible que estéis pensando en ese embarazo y te están dando un sí rotundo próximamente te hablan de embarazo y puede que sea también para algunos acuario en este caso el nacimiento precisamente de nuevas empresas y de nuevos proyectos porque el tarot hay que mirarlo y interpretarlo en diferentes ámbitos sobre todo cuando se mira a nivel general sin pensar en nada entonces te hablan claramente de que esos proyectos se pueden poner en marcha próximamente de que vas a poder dedicarle el tiempo que habías pensado y que necesitas y a la vez de que vas a tener que ir tomando ciertas decisiones pero que serán las adecuadas y bien te voy a dar esos números de la suerte el 2 y el 10 espero haberte ayudado muchísimo verte muy pronto por aquí suscríbete si no lo has hecho bendiciones bienvenido pistis como estás bienvenido a esta lectura de tarot para tu horóscopo de pistis este horóscopo va dedicado a todas aquellas personas que quieren conocer un poco más a pistis y las situaciones que les va a acontecer próximamente el universo y por supuesto a todos vosotros que sois de pistis o tenéis ese signo en sol luna ascendente o venus bien comienzo con la lectura de tarot para pistis en este caso voy a sacar un mensaje de los guías mensaje de los maestros en este día de hoy y tienes Adriana te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones por favor escucha con atención y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición tus pensamientos y tus sueños y con esta carta podemos entender que es posible que hayas recibido ciertas señales que te están guiando hacia un punto y que a lo mejor no estás sabiendo entender escucha bien esas señales intenta interpretarlas intenta buscar información si por ejemplo se te repiten secuencias de números si por ejemplo te está pasando algo en concreto y no entiendes que está sucediendo busca información en el diccionario de los sueños en diferentes puntos para entender claramente que son esos mensajes que te están llegando porque sin duda te están llegando y te van a llegar más bien vamos a ver qué te dice esta baraja esta baraja de tarot en este caso ya sabes que todas las barajas de tarot del canal puedes encontrarlas justo abajo en la cajita de descripción te dejo el enlace a la tienda online espejito verbo creador y redención esos son tus mensajes en primer lugar debes pedir perdón si así lo consideras si has cometido algún error que tú creas que debes pedir perdón que te hace sentir culpable debes pedir perdón también debes de empezar a entenderte has dejado de lado ciertas cosas de tu persona que no debías de haber dejado de lado en ningún momento debes mirarte al espejo mirarte en profundidad incluso mirarte en tu interior a ver qué es lo que encuentras porque es posible que muchas de esas respuestas que estás buscando las tengas tú mismo Piscis y tú tienes esa capacidad precisamente de mirar en el interior y dejar crecer dejar florecer esa persona dejar florecer esa parte energética que todos tenemos dejar florecer esa intuición y dejar que las cosas fluyan es el momento de hacer como una parada en el camino empezar a recibir esas señales que son muchas porque tienes muchas señales que te están llegando desde diferentes culturas incluso culturas a todos los niveles egipcias culturas tipo numerología en este caso puede que te estén llegando señales también a través de sueños a través de diferentes dioses o culturas que conoces o que has oído hablar y es el momento de escuchar todos esos mensajes porque hay algo importante que te están diciendo y que no estás comprendiendo o no estás escuchando ¿vale Piscis? Bien, vamos allá continúo con la lectura de tarot en este caso vamos para allá y te dice mira te hablan en primer lugar de temas laborales temas empresariales y de proyectos que empiezan a ponerse en marcha para Piscis te hablan claramente de diferentes cosas que has dejado paradas y que tienes que retomar es posible que te hayas sentido sin fuerzas un poco así un poco apático o apática en este momento también es posible que te hayas sentido así porque has sentido que las personas que debían apoyarte no lo han hecho o porque incluso te han podido traicionar te han podido hacer trampas en diversas situaciones que no te merecías para nada es un camino en el que en el que vas a estar solo Piscis necesitas mirar hacia dentro de ti hacia dentro de tu persona e ir hacia eso que crees que te va a hacer feliz pero es un camino en solitario quizás a lo mejor es que te has intentado llevar contigo a ciertas personas de tu entorno pareja madre padre hermanos no importa socios pero es que es algo que debes hacer en soledad también te están hablando de crecimiento personal en soledad y es que no has no has cogido como la la fórmula en la que debes conseguirlo y precisamente es esa es en soledad por más que cueste necesitas hacer eso tú solo es un proceso tuyo propio individual cada uno tiene su momento de evolución y en este caso te hablan de que es un momento muy personal tuyo y que aunque puedas compartirlo con otras personas no pueden acompañarte me explico Piscis necesitas hacer esa tarea en solitario y crecer en solitario porque cada uno tiene su momento también te hablan claramente de que es el momento para ti en el que vas a sentir que puede que hayas pensado recientemente que tienes demasiada carga kármica que que he hecho yo para merecer esto esa es una frase que puedes tener en este momento como muy potente en ti y no es algo que hayas hecho o no hecho sino que es lo que te toca en este caso por más que moleste por más que duela por no importa lo que sea es algo que tenías que vivir por lo que fuera y es algo que tienes que aceptar por lo que fuera forma parte de esa experiencia y te están diciendo que debes sobrellevarla de la mejor manera posible para tener el aprendizaje que realmente debes tener en este momento es posible que hayas maldecido al universo por ciertas cosas que te han ido pasando recientemente y que hayas dejado de lado creencias que hayas dejado de lado esa parte intuitiva que tienes que no es poca porque has creído que esto ya no es para ti que has acabado con esa parte de intuición que has acabado con muchas cosas porque no puedes más pero te dicen que es el momento de volver a reempezar y a reencontrarte porque vas a volver más fuerte esto que has conseguido en estos últimos momentos sin duda te ha hecho muchísimo más fuerte y cuando menos lo esperes estarás preparado y cuando menos lo esperes enterrarás todos esos dolores y todos esos sufrimientos aprenderás a vivir con ellos y enterrarás estos malos momentos por los que has ido pasando te voy a dar esos números de la suerte Piscis el 1 y el 5 espero ayudarte verte pronto por aquí suscríbete bendiciones bienvenidos sagitario como estás como te encuentras mi nombre es maría tarotista profesional y en el día de hoy vengo a traerte una lectura de tarot específica para ti que tienes el signo de sagitario vamos a ver a dónde nos dirigen estas cartas de tarot a ver hacia dónde nos llevan y qué guías o consejos o mensajes de tus guías vas a recibir en este momento es una lectura completamente atemporal general y tienes que adaptarla a tu situación vamos allá sagitario te recuerdo que todas las barajas que aparecen en el canal las puedes encontrar abajo en la cajita de descripción arcángel Uriel ni más ni menos que es un serafín pero bueno lo han puesto como arcángel lo han degradado vamos allá tus emociones son sanadoras lo cual te permite abrirte a un amor mayor yo te ayudaré a encaminar ni más ni menos vaya mensaje yo te ayudaré a eliminar perdón de tu corazón y tu mente la ira y la incapacidad de perdonar vaya mensaje tienes ahí de Uriel nada más comenzar qué bonito si necesitas ayuda es el momento de solicitársela te recomiendo que le pongas una vela de color blanco a modo de agradecimiento que le pongas una vela de color marrón oscuro si necesitas su ayuda en algún propósito en este momento repetición autovaloración y la abundancia guau el problema que tiene este lo voy a resolver en este momento no te estás valorando suficiente y es por eso que las cosas se te están atascando y se te están atrancando sagitario necesitas valorar ese trabajo necesitas valorarte más necesitas valorar lo que haces cómo lo haces y cuándo lo haces porque aquí te están diciendo que tú vales mucho pero que no te lo crees no te estás creyendo lo que realmente vales que es mucho y es posible que por eso tu abundancia tus éxitos tus progresos se estén atascando tienes la abundancia atascada y uno de tus problemas es ese la autovaloración que no tienes bien continúo con la lectura en este caso continúo con esta lectura vamos a ver hacia dónde nos guían estas cartas de tarot para sagitario el maravilloso horóscopo de sagitario en sol luna ascendente o venus y bien vamos allá sagitario ahí te salen lágrimas te salen sufrimientos relacionados en muchos de los casos con temas económicos es posible que algunos hayáis pasado por una situación económica verdaderamente complicada difícil de salir adelante pesadillas malos sueños quizás está relacionado con esa no valoración de uno mismo pero no te preocupes no te preocupes porque esa ruina económica en la que te sentías en la que estabas desaparece próximamente te va a llegar algo alguien que te va a ayudar ahí vas a recibir la ayuda de esa persona o de esa entidad puede ser un banco puede ser una ayuda social puede ser un familiar no importa pero la ayuda que necesitas ese dinero que estás esperando va a llegar y se acaba ese sufrimiento este mensaje es muy importante para algunos agitarios ya que estáis desesperados os sale desesperación después de ese momento vas a arreglar ciertas cosas que tienes ahí pendientes a pagar supongo que ciertas deudas que tienes ahí pendientes y se finaliza esta etapa de sufrimiento y de desesperación económica por la que has pasado ahí te llega trabajo si es lo que estás esperando fíjate aquí te llega un cambio gracias y a partir de esa generosidad esa ayuda que vas a recibir de algo o de alguien como te he dicho te viene el final de esa etapa de desesperación económica de desesperación por encontrar salidas económicas encuentras algo laboral que te lleva a nuevos caminos laborales incluso te hablan de que vas a estar agobiado de las ofertas que vas a recibir o de las elecciones que vas a tener que tomar puede que en un primer momento te sientas muy contento con esos cambios laborales esas nuevas oportunidades que van a salir para ti pero ya te digo que te vas a ver agobiado más de lo que te imaginas por tanto trabajo a lo mejor que se te va a acumular y el problema que has tenido hasta ahora es que no te has autovalorado quizás a lo mejor en tu currículum no pone todo lo que eres todo lo que haces o quién eres valórate cuando vayas a una entrevista cuando vayas a hablar con esas personas que tienen que escucharte valórate y haz que te valoren consigue que te valoren utiliza el color rojo de alguna manera porque siempre te da fortaleza siempre te da empuje has perdido fuerza que que arrastrabas y que la has dejado de lado si es que eres súper válido para hacer eso que estás esperando encontrar pero tú no te estás valorando has llegado a pensar que no sirves para nada y que eres un inútil eso no es así eso no es así valórate sagitario vuelva a recoger esa fuerza que esa fuerza te va a llevar al camino del éxito siempre y cuando vayas con la fuerza por delante con esa autovaloración con ese coraje y esa pasión que te caracteriza conseguirás eso que te has propuesto y conseguirás esos nuevos empleos o nuevas oportunidades que realmente estás necesitando como nunca habías necesitado antes vale sagitario es un mensaje muy importante tenlo en cuenta sagitario que lo necesitas pero ahí viene viene esa ayuda cuando llega te hablan de pronto tus números de la suerte el 8 y el 8 recibe un fuerte abrazo bendiciones bienvenido capricornio ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? mi nombre es María y estoy aquí para darte tus predicciones de tu horóscopo de capricornio para estos próximos días te recuerdo que son lecturas generales que tienes que acomodarlo a tu situación que si no vibran contigo déjalas pasar pero seguramente hay algún mensaje para ti ya que si has llegado aquí es por algo y las casualidades no existen mi nombre es María y comenzamos bien vamos a empezar con un mensaje de los ángeles en este caso voy a empezar con este mensaje de los ángeles a ver qué tienen que decirte en este momento y te dicen Brigitte la precaución está justificada mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando es posible que a pesar de ser capricornio estés pasando por un momento en el que necesitas tomar ciertas decisiones te está costando etcétera etcétera pero te están diciendo que es el momento precisamente de no lanzarte yo sé que llevas tiempo con esa toma de decisiones y con esas cosas que quieres cambiar pero no es el momento precisamente de lanzarse no te desesperes ahora llevas tiempo esperando llevas tiempo para hacer esto no es el momento de lanzarse a ver qué pasa libertad esperas libertad te sientes atrapado pero para conseguir esa libertad capricornio debes dejar que las cosas fluyan sin empujarlas y plenitud buah qué carta tan bonita plenitud vas a alcanzar esa plenitud que estás buscando ahí la tienes te la voy a enseñar pero para eso qué debes hacer dejar que las cosas fluyan es posible que me digas María pero es que llevo tiempo dejando que las cosas fluyan y no me están saliendo ya 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 lo sé pero deja que fluyan porque es como si ahora se hubiera puesto en marcha cierto engranaje que había estado paralizado y es el momento de que empiecen a fluir por sí solas has tenido la paciencia suficiente como para esperar todo este tiempo no te desesperes ahora no empieces a correr ahora y a tomar decisiones precipitadas es el momento de dejar que las cosas fluyan y fluir con ellas para alcanzar esa plenitud y lograr esta libertad que no tienes y que tanto necesitas bien vamos con la lectura capricornio vamos con esa lectura pronto pronto te llega ese viaje que estabas esperando pronto alcanzas el conocimiento que necesitas para avanzar pronto te llegan noticias sobre esos cambios que estás esperando y fíjate antes te acabo de decir no te tires como el loco a la aventura y ahí lo tienes el loco y te hablan pronto es posible que estés a punto de desesperarte porque llevas tiempo esperando cosas esperando cambios que no estás viendo y que no consigues y que no te llegan ahí tienes ese hogar como que lo vas a reencontrar te vas a reencontrar con tu hogar con las personas a las que quieres con las personas a las que amas y que hace tiempo que incluso no ves ahí te llega eso que estás esperando y te llega antes de lo que esperas ha estado bloqueado mucho tiempo no has tenido opciones se te han acabado las opciones de búsqueda se te han acabado los recursos puede que económicos puede que emocionales incluso pero ahí te dicen que te llega ese cambio drástico para ti y te dicen que finalmente vas a acabar enterrando esta etapa que se te había complicado de tal manera de una manera tan increíble y tan que incluso ni siquiera te lo has creído debes tener cuidado con personas de tu entorno en este caso un hombre y una mujer que te pueden causar problemas que no son signos de apoyo que al revés que son personas que te van a complicar la vida pero te dicen que tú nunca perdiste la esperanza de que esto se diera y de que fuera a tu favor y tengo que decirte que tengas esa esperanza porque ahí te llega ese cambio y además es algo que tú no vas a tener que decidir que va a fluir por sí solo llega de forma espontánea por sorpresa cuando menos te lo esperas mañana pasado pronto muy pronto y te dicen claramente que vas a enterrar esos momentos del pasado en los que habías estado desgastándote desgastando tu persona incluso gastando tu parte financiera y sin recuperar ciertos ahorros que a lo mejor has invertido que has tenido que derivar de un sitio a otro porque se te acababan los recursos y te dicen claramente que aunque no recibas la ayuda de esas personas que tú creías que te iban a ayudar que te han engañado porque te hablan de engaño te hablan de trampa te hablan de embuste te dicen que no te preocupes que es algo que vas a tener que hacer tú solo que vas a dejar que las cosas fluyan por sí solas y que vas a alcanzar eso que estabas esperando y que hace incluso para algunos de vosotros más de un año que estabais esperando esto te lleva a un nuevo proceso a un cambio para ti importantísimo en el que vas a sentirte en calma en paz a gusto con ganas de celebrar que has conseguido eso que estabas buscando y finalmente te dicen que ahí viene ese nuevo comienzo un nuevo comienzo viene para ti que es increíble con esa parte evolutiva tan grande que ha conllevado esa transformación de tu persona esa transformación también de tu trabajo porque es posible que para algunos de vosotros haya cambios laborales increíbles próximamente puede que te hagan alguna oferta tengas una oportunidad que no vas a poder rechazar o que incluso ese traslado que habías perdido hace tiempo y que no se daba por fin llega así que no sufras porque esos cambios vienen para ti ya cuando menos te lo esperas y bien te voy a dar esos mensajes esos números que son el 12 y el 8 quizás el 8 de diciembre el 12 de agosto no lo sé puede que sean fechas o números importantes para ti suscríbete si no lo has hecho bendiciones